entonces gana el diablo e intentar hacer mucho primero llegó con el mero segundo reto por un suéter citó de los negros por un reto de los negros pero que la canción está puede participar la primera chica que venga hasta acá con el mejor chupete he dicho con el mejor chupete el mejor chupete de un hombre a una mujer ahorita más o menos pero no cuando ya te tienen así todavía no queremos que tienen pero mira está mordido el azul para que mire es que estaba fácil porque es morada pero siguiente reto qué voy a decir ahora siguiente reto a saber el siguiente reto para la primera chica por uno de los negros por donde los negros para la silla primera chica que venga hasta aquí con una gallina en cada mano o sea dos no ayuden hombres con una gallina en cada mano una gallina en cada mano la alejandra le fue una la norma y agarró una la ancha anda bien perdida la pobre una gallina en cada mano 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 viene la chiclín pero viene la chiclín viene la chiclín viene la chiclín y gana la chiclín a verbo la diferencia no va a conocer no va a conocer una gallina con un gallo y se lo ganó la chiclín mire qué chivo sabe hay que no vas a decir gracias siguiente reto es por un negrito bonito nos vamos a poner a este lado para hombres nada más atención hombres el siguiente reto es con usted yo no me hago responsable pero es para el primer hombre que logre montar el burro yo no me hago responsable de nadie con usted yo no me hago responsable de nadie la gente jajaja jajaja más wow jajaja jajaja el siguiente reto para el primer hombre vamos por el azul porque para hombres para dama sí el siguiente reto por un negrito es para el primer hombre que logre su vida es el palo de almendro y aceituna aceituna y y y y y se tiró en el cerco pero en lo que ya lo llevó al tronco a que ya estaba en la punta pero señales así que no sea lo más literal así es bueno claro eso digo yo porque todo lo todo lo toman a mal la mentalidad chica cocina que el siguiente reto siguiente reto para mujeres por el azulito para la primera mujer que me traiga hasta aquí una coquecha la coquecha ahora está allá va la jovana ya pues fue la de la no diga nada no diga nada como el agarrón y lo que pasó que hoy la oílo hasta le dijimos así te dijimos que te vamos a avisar pues ahora ahora ya hoy o mañana pasado eso sí lo vamos a meter va a estar separados que si puedes traer cien los 100 metemos yo te vi allá lo tiraste y todo pero nada yo te voy a ganar gana la joana la experiencia mamá no es porque dicen que con razón que nunca ha venido quizás con un mamón aquí no me gusta no me gusta pero quería participar yo también pero aquí hay ahora no explicación bien hecho no dije dónde exacto no dije dónde pero crees que donde más sensible la piel por experiencia tuya aquí o aquí o aquí o aquí en esta de aquí para hombre caso neta número l ok para el primer hombre que venga hasta aquí y se coma con todo y cáscara dos limones grandes maduros no quiero chiquitinadas que ya estén de punto no quiero coche coche y tiene chiquitinadas no quiero chiquitinadas no vengan con su villanada vaya pero no fueron para más eso sí eso sí eso sí todo está en la mente todo está en la mente diablo ya todavía vale participa ya había ganado veces ya había ganado el suerte ya no podía el otro julio primero julio es la que cambio ha tenido yendo cuando quiero y bárbaro de la soltería papá